...quieren que allí donde los abuelos, señor Sánchez, hicieron la paz, ustedes quieren que los nietos hagan la guerra, que en las familias hay hermanos enfrentados a causa de su obcecación por traer al presente las mismas obsesiones que han condenado a la miseria a generaciones enteras. Y quieren además negarles a nuestros jóvenes su derecho de conocer la historia de su patria con sus luces y sus sombras.